Ahora vengo a pedir justicia por mi hijo, porque a pesar del dolor que tengo encima, no saben la masacre que han hecho. Las personas estas, yo quiero que vayan presos los cuatro estos y los otros que vienen detrás, bueno, que se fije la justicia. ¿Ustedes tienen miedo de que esto quede en la nada? No, no, no tenemos miedo porque el juez nos dio el ok, ayer me hizo un hace. Entonces, me dio lo que que esto no va a quedar en la nada, porque las pruebas están, está todo, está todo, ya está todo. Digamos que falta que mañana nos van a dar, que les va a dar la prisión preventiva hasta el juicio. No sé a cuánto ni a nada, eso sabe el juez. Pero si me está escuchando el juez en estos momentos, que ayer lo vi, le pedimos yo de parte de todos los familiares que se fijen que eran chicos menores de 13 años, lo que mataron, y un mayor que iba manejando 22. Estamos a un mes, las pruebas están, respuestas todavía no tenemos exactas, no tenemos, lo único que sabemos es que están presos. Son 13 personas las que están presas, sin respuestas, no tenemos respuestas. Y yo creo que hoy todo esto aquí es un grito pidiendo por favor de que se haga justicia, ¿no? Y es una llamada a atención para todas aquellas personas que se ocupan de hacer justicia que también se pongan las pilas, porque esto es un tirón de orejas que le estamos ayudando a dar y que le estamos recordando que estamos pidiendo justicia para nuestros hijos. Y queremos respuestas, yo como mamá quiero respuestas. La verdad que hoy es un día muy angustiante porque, bueno, se juntan todos los sentimientos. Y bueno, acá estoy yéndome con todas las familias a apoyar porque es la primera marcha que voy a estar y como con todas las demás que puedan llegar a venir. Y bueno, un día muy fuerte hoy. Sentís el respaldo de todo San Miguel del Monte, ¿no? Desde un primer momento. Sí, siento el respaldo de ellos, el apoyo, pedimos que estén y que nos acompañen siempre. ¿Crees que se va a hacer justicia? Sí, creo que sí. Creo que sí. Confiamos que sí y queremos que sí. Y queremos que sí. Principalmente queremos que sí, que sea justicia.